El original muy bonito, si me permites que tú lo pongas a consideración, no a consideración, para mostrárselo al público, para que se dé cuenta de lo que estoy hablando. Cuando a las mujeres les pregunten, ¿cuántos años cumplen? Las mujeres deben de contestar, las rosas no cumplen años. Entregan su florecer, perfuman los calendarios, así como tú perfumas mi ser. ¿Verdad que sí? Estos dicen, las rosas no tienen alma, pero provocan placer, igual a mí me provoca tu dulce mujer. En la letra colabora una mujer muy distinguida, que la tienes aquí a un lado. Bueno, yo la tengo aquí a un lado presente. Que es tu colega, es periodista, es locutora, está en los medios, informativos y ya muy popular, que es Dulce Lechuga. Tiene un programa que se llama Estamos con Dulce Lechuga. Gracias. 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 Así es. Presenta la variedad de la presidencia municipal. ¿Qué día vamos a apoyar? 29. 29.30. 29 y el 26 estamos en Acapulco. Estamos en la casa de Rodrigo, la cueva de Rodrigo de la Cadena, el 6 de abril en el DF. Ya es un lugar muy popular, donde se presentan compañeros míos de la talla internacional. Y ha tenido muy bonita aceptación. Hemos tenido captación de público en la cueva de Rodrigo de la Cadena. A Villahermosa, Tabasco, vamos el Día del Padre. Estamos, a Dios gracias, ocupados, pero ahorita, ahora en este momento, quisimos darle y estamos dándole promoción a este nuevo género de música que me está dando bien, muy buen resultado. Y estamos en promoción contigo. Que gracias por recibirnos para presentar las rosas no cumpleaños. Claro que sí, preciosa.